La Estación Central B2, como todo el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, realizan trabajo con la comunidad, pues una sonrisa puede aminorar los problemas que estos niños en condición de vulnerabilidad viven a diario en su entorno social. Bueno, en marco de la institucionalidad y la misionalidad del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Estación Central desarrolla una actividad con los niños del IPRON, que son niños con una vulnerabilidad altísima, con un riesgo psicosocial muy alto, con unas condiciones específicas de calidad de vida y de socialización bastante complicadas. Lo que queremos es darles la oportunidad a esos niños de que vean en sus bomberos todo lo que puede significar la institucionalidad de la ciudad. Estos niños son multiplicadores de la prevención en sus hogares. En que les han beneficiado, o sea, en que preguntan, que es un incendio, que como se apaga, que si ellos pueden ser bomberos cuando sean grandes, y yo les digo que sí. Mi hijo mayor tiene ocho años y dice que le gustaría ser bombero. Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Protegemos la vida, el medio ambiente y el patrimonio.